A pesar de los avances en el Programa Nacional de Electrificación Rural, en Nicaragua aún existen muchas zonas que aún no tienen los beneficios de este servicio básico. Álvaro Navarro visitó varias comunidades rurales en Boaco, Madrid y Nueva Segovia y nos cuenta la historia de proyectos innovadores de energía limpia que a través de paneles solares están ayudando a cambiar la vida de la gente. En mayo de este año Fátima Oporta encendió su televisor por primera vez. Antes no tenía energía. Su vivienda está ubicada en la comunidad El Platanal, en las profundidades del municipio de San Lorenzo en Boaco. La red eléctrica convencional no llega hasta aquí, pero el sol está en todas partes. La luz es bien necesaria para la salud, para muchas cosas, nos beneficia en muchas cosas. Por lo menos me gusta vivir en el campo, la ciudad para mí no y yo lo que extrañaba era la luz. Entonces pues ahora yo me siento feliz pues como me siento igual pues que en la ciudad. Fátima y 40 familias vecinas cambiaron sus candiles de kerosín por estas bujías. Todo gracias al programa de energía limpia de la organización Grid Alternatives. Con el precio que nos vino pues logramos comprarlo porque si lo hubiéramos comprado así individual pues como lo venden, este es un proyecto. Quién sabe si lo hubiéramos logrado porque son caritos y este no, pues nos benefició bastante. Se puso un aporte pero no demasiado pues. Primero la organización instaló un sistema completo de energía solar en la escuela primaria. Fue una sorpresa para la comunidad cuando nos llegaron a decir de que venía un proyecto de paneles para la escuela. En la escuela no se contaba con, no se cuenta en toda la comunidad con luz eléctrica, no tenemos acceso a vehículos. La verdad que nos emocionamos mucho, toda la comunidad cooperó para trasladar el material, ayudarle a las personas que venían con el material. Fue algo muy bonito. Este, los niños se entusiasman porque como usted sabe hay clases de educación física, expresión cultural donde se necesita de baile folclórico, lo cual no contábamos porque no teníamos energía, pero ya con los paneles sí. Los sistemas que nosotros instalamos en los edificios comunitarios no tienen ningún costo para las familias pues ni para la gente en la comunidad. El costo es como de 7 mil dólares. Este por ejemplo que tenemos acá, este es un proyecto que cuesta 7 mil dólares. Este es el sistema estándar que nosotros instalamos en la escuela. Entonces, de eso no paga nada las familias, pues la gente en la comunidad no paga nada. Pero con los sistemas que nosotros instalamos en cada familia en las comunidades, ¿verdad? Eso sí tiene un costo. Cada familia, el costo real anda un poquito más de los mil dólares. Pero de este dinero, cada familia da o cuota de 300 dólares. 300 dólares en total. Entonces, el resto, para completar los mil dólares, el organismo lo subsidia. Con este proyecto de electrificación con paneles fotovoltaicos, se transforman las condiciones socioeconómicas y de recreación para las familias. Por lo menos que los divertimos. Que antes no se miraba, ahora ya lo miramos. ¿Tienes televisión ahora? Sí. Antes no había. Antes no había. ¿Por qué en qué lo íbamos a enchuflar? Sí. Ahora cargo teléfono, no voy a buscar a otro lado. Y todo eso. Claro, es que ha tenido un cambio tremendo, realmente maravilloso. Por el hecho, después de que los ahorramos de comprar el kerosín, el diésel, ves, los alumbramos, sin el humo, el gas, todo eso. Se le mira el cambio de la sonrisa de la gente, cómo lo miran como una sorpresa, pues. Porque nunca se esperaba. Porque aquí nosotros estamos cerquitos de Huaco, de San Lorenzo, de Managua, si usted quiere. Pero hay un problema que es dispersa, las comunidades. Cada vez, mire, hace, mire. Si usted quiere, hace, mire una casa. Entonces aquí, todo político que viene le dice que aquí viene la luz. Pero yo le digo que luz de nombre, pues, de gente. Pero luz así, personal, que va a venir de Unión Sopenoza, no. Pero con la llegada de los paneles solares, también se abren oportunidades para generar ingresos. Por lo menos yo tengo batidora, yo me gusta repostería. Entonces eso me ha ayudado porque ya no lo hago a pura mano. Eso me ha beneficiado mucho. Ya su fresquito lo hace licuado uno y todo eso ha mejorado. Hay, por ejemplo, otra familia que compraron una maquinita para rasurar y ellos cobran 20 córdobas por la rasurada y la gente va, llega a rasurarse, los hombres, pues, principalmente. Entonces es una forma de generar ingresos para la familia. Otro proyecto de energía limpia nació hace casi 20 años en Totogalpa, Departamento de Madrid. Tenemos también lo que es el ojo. En el kilómetro 212 de la carretera hacia Ocotal, el Grupo Fénix y la organización Mujeres Solares fabrican cocinas y paneles solares artesanales. Nos llamamos Mujeres Solares porque nos nació la idea de que así nos íbamos a llamar porque cocinamos con el sol, con energía solar, porque tenemos las cocinas, los paneles aquí en la casita solar y en nuestras casas también cada quien tiene su panel solar. Las Mujeres Solares de Totogalpa brillan con luz propia. Tienen un restaurante que funciona casi totalmente con energía renovable. Todo es con energía solar. Igual el centro solar se mueve solo con energía limpia. Si tenemos energía eléctrica, pero solo para los freezers, porque el freezer jala demasiada energía. Se derrite mejor. Jorge López es el responsable del taller solar. En este sitio construyen los paneles para iluminar las comunidades alejadas de su municipio. Los paneles artesanales, el objetivo es beneficiar a las comunidades que no hay energía y también es promover la energía renovable en comunidades remotas. Y también es como un modelo, estamos aquí en el norte, que prácticamente es el primer lugar o el único lugar que se hacen paneles artesanales. Este programa fue impulsado por la Dirección de Fuentes Alternas de Energía de la Universidad Nacional de Ingeniería. Realmente lo que son los sistemas fotovoltaicos artesanales y las cocinas solares artesanales, esto era como brindarle una opción laboral a la gente de la comunidad, para que ellos pudieran fabricar, tuvieran como una manera de ser sostenibles, pudieran fabricar sus paneles y ellos comercializarlos. Desde ese esfuerzo nació Suni Solar, una empresa exitosa en la industria de la generación de energía limpia. Suni Solar actualmente tiene ya 16 años de estar trabajando en el mercado, ha venido por etapa, primeramente trabajamos con los paneles construidos de manera artesanal, después cambiamos a una siguiente etapa trayendo paneles importados ya certificados, que es donde fundamentalmente se da el desarrollo del proyecto. Además, el taller de Totogalpa sirve de escuela para jóvenes voluntarios extranjeros. Como en los Estados Unidos, tal vez tenemos muy grandes instalaciones que producen mucha energía, pero aquí es una oportunidad para traer la energía a familias que antes no tenía nada porque no fueron conectadas a la red. Y también me gusta que son hechos aquí, en la misma comunidad donde trabajan. He aprendido mucho sobre la teoría de, por ejemplo, paneles solares, pero también cómo se instalan y la práctica, cómo podemos hacer reparaciones y ahora estamos aprendiendo cómo se hacen cargadores solares. Los proyectos de El Platanal y Totogalpa son solo dos muestras de los esfuerzos que se realizan en el país para ampliar la cobertura energética y del cambio en la generación de energía a base de petróleo por las fuentes renovables. Según el Ministerio de Energía y Minas, en los últimos ocho años, Nicaragua incrementó considerablemente la producción de energía de fuentes eólicas, geotérmicas, hidroeléctrica, biomasa y solar. En este gráfico de la Agencia de Inversiones ProNicaragua se muestra cómo en el 2006 el 70% de la energía era generada por búnker y solo el 30% por fuente renovable. En el 2014 la matriz de generación se invirtió y las fuentes renovables despacharon el 54% de energía, mientras que solo el 46% provenía de combustible. Las proyecciones indican que para el 2018 las fuentes de energía limpia producirán el 74% de la electricidad que demanda el país, mientras que solo el 26% será energía térmica. La tecnología solar no existía, hace 20 años no existía. Esta industria prácticamente nosotros somos los líderes en el mercado, venimos introduciendo, fue una tarea muy difícil porque la gente no creía en los paneles solares. Ahora pues gracias a Dios tenemos más de 90 mil viviendas utilizando paneles solares. Esto cambia rotundamente la vida de las personas. La energía solar es la más asequible, digamos, para las familias pobres, porque primero es más conocida, porque la mayoría de familias nicaragüenses conocen que es un panel solar, que lleva una batería, lleva un controlador y también a nivel de pequeña escala es la más barata. Una familia puede tener un panel solar con 300 dólares, con 200 dólares pequeños. Entonces este tipo de energía es la que soluciona realmente a las familias más pobres, las familias que están más alejadas. Sin olvidar a esas comunidades pobres y alejadas, las empresas comerciales también centran sus expectativas en las grandes inversiones que se desarrollan en el país. Aquí en Managua se están construyendo dos, tres edificios que son para apartamentos, edificios que van a demandar mucha energía. Van a tener una red de agua caliente que desde ahí tienen un alto consumo energético, climatizado 100%, además de toda la luminaria y los elevadores que demandan alta concentración de energía. Por ejemplo, Galería Simán está ampliando enormemente sus instalaciones que va a demandar mucha mayor capacidad energética. Tanto las empresas como los proyectos comunitarios coinciden en la importancia de estas nuevas fuentes de electricidad para el ahorro. Por ejemplo, el año pasado hubo un proyecto con la Universidad Central de Nicaragua, la UCN, donde se instaló un sistema de 35 kilowatts que viene a ayudar a paliar un poco la gran facturación que ellos tienen. Ellos están teniendo un ahorro actualmente del 48% de su factura y son sistemas interactivos sin batería. Por consiguiente, estos tipos de sistemas que estamos instalando actualmente en el casco urbano, que son sin batería, semi-inyectados, no son contaminantes y tienen una larga vida en cuanto a los paneles y una corta recuperación de la inversión que están realizando. Actualmente, un panel solar para abastecer a una familia promedio con capacidad de generar unos 60 watts se cotiza entre 400 y 600 dólares. La Banca Nacional tiene fondos disponibles para incentivar la adopción de energías limpias. Ahora tenemos una gama bastante amplia de financiamiento a través de los diferentes productos financieros que tienen los diferentes bancos y nosotros tenemos alianzas con ellos. También tenemos alianzas con diferentes microfinancieras, sobre todo para la gente del campo, que ya son sistemas más pequeños. Son sistemas que andan desde 50 dólares, 100 dólares, 200, 500 y así va subiendo en dependencia del tamaño del panel y de la cantidad de luces que tenga, así es el precio. Hay fondos verdes realmente en agencias grandes, pero también bancos como el BCE, BAMPRO, han creado esa cartera de fondos verdes. Mientras las empresas y familias que ya cambiaron su sistema energético recuperan lo invertido, el proyecto de las Mujeres Solares de Totogalpa se esfuerza por expandir la cobertura de las cocinas y paneles solares al resto de comunidades vecinas. Como la comunidad ya la vemos que está desarrollada, ya es prácticamente autosostenible, entonces ya es un proyecto exitoso, entonces como universidad nosotros requeremos replicar esa experiencia. Y actualmente desde el año pasado nosotros entramos a la comunidad de Santa Rita Niquinomo. Esos son algunos de los proyectos de energía solar, en este caso promovidos por fundaciones y organizaciones no gubernamentales, aunque también hay proyectos comerciales y estatales, que demuestran el enorme potencial que tiene esta forma de energía limpia en el país. Y ahora que la tecnología de energía solar resulta económicamente más accesible, países como Nicaragua, que tiene un extraordinario mapa de radiación solar, deberían aprovechar esta oportunidad con una política energética que priorice y brinde apoyo a esta clase de iniciativas.